Hola a todos, sean bienvenidos hoy a un nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar cómo retirar dinero de Exodus a cuenta bancaria. Para retirar dinero de Exodus a una cuenta bancaria, puedes seguir estos pasos. Hacer clic en el ícono Buy y Sell Crypto. Seleccionar Sell Crypto. Elegir el método de pago. Seleccionar la criptomoneda que se desea vender y la moneda fiat que se recibirá. Ingresar la cantidad a vender y revisar la cantidad que se recibirá. Hacer clic en Continue, seguir los pasos en pantalla para completar la venta. Y eso sería todo. Si les gustó el tutorial, denle like, comparten y suscríbanse. Y nos veremos en otra ocasión. Adiós.